Bienvenidos al Tarot del Girasol. Hoy, como siempre, te envío un cálido abrazo y mi más sincero agradecimiento por tu compañía. Vamos a continuar con nuestras lecturas de expareja o tormentos correspondientes a la segunda semana del mes de febrero. Te comento que la semana segunda y la cuarta son para responder preguntas puntuales. La primera y la tercera semana, y si llegara a haber una quinta, son lecturas generales que nos describen tu relación. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar con tu lectura. El turno es para ti, Virgo. Vamos a ver qué es lo que te quieren decir las cartas el día de hoy. ¿Cómo está tu personita especial? Piensa en esa personita especial. Míralo a los ojos, míralo al centro de su frente y pregúntale. Si te es posible el nombre. La energía de Virgo con respecto a esa persona es apego al pasado. La energía de esa persona con respecto a ti es la carta de las proyecciones, es la carta de los amantes y es la carta del control. Esta persona te quiere y creo que si por él o por ella fuera ella estaría contigo, pero se controla, se reprime. Hay algo que no le deja venir a ti y tal vez es el no aceptar la responsabilidad que tuvo en este alejamiento. Vamos a ver. Ahora te lo voy a explicar. Esto que te dije fue un comentario al margen, pero ahorita te lo voy a explicar. Es que yo no explico nada hasta que coloco todas las cartas. Piensa en esa persona. Por favor, no me cruces piernas. Imagínate a esa persona, míralo a los ojos, míralo al centro de su frente y trata de conectarte con su energía. ¿Qué piensa esa persona con respecto a ti? Tenemos el siete de bastos. ¿Qué siente esa persona con respecto a ti? Aquí estás tú, la reina de oros. ¿Qué está haciendo esa persona con respecto a ti? Tenemos el nueve de bastos. ¿Qué podría ser en un futuro con respecto a ti? Tenemos el seis de espadas. ¿Por qué razón esta persona retornaría a tu vida? Tenemos la justicia. ¿Por qué no está contigo en este momento? Tenemos el cinco de oros. ¿Qué hay en su subconsciente con respecto a ti? El ermital. Existen posibilidades de un acercamiento e incluso de una reconciliación. Tenemos el siete de oros. Vamos a sacar dos cartas más porque yo quiero darte información completa. Yo quiero saber con respecto a esta reina de oros, ¿qué sentimientos tiene la persona por la que estamos preguntando? Tenemos el tres de copas. ¿Por qué tengo un seis de espadas en la posición del futuro? Tengo un seis de copas aquí. Bueno, vamos a comenzar con tu lectura. En el fondo de la lectura tenemos un tres de oros. Un tres de oros. Vamos a ver. Tu energía, Virgo. Tu energía con respecto a esta personita especial. Tenemos la carta de apego al pasado. Y la carta de apego al pasado tiene que ver con que tú conservas sentimientos todavía por esta persona, pero no quieres avanzar. De alguna manera te has paralizado y está bien que conserves sentimientos, pero lo que no se vale es paralizarte. Te tienes que concentrar en ti mismo. Te tienes que concentrar en avanzar y tienes que regenerarte, reconducir tu vida y avanzar. Si esta persona es para ti, será, pero no te paralices esperando a esta personita, porque cuando nos paralizamos es que no hay nada más valioso que el tiempo. Y cuando nos paralizamos estamos perdiendo eso que es tan valioso. Estamos perdiendo nuestro tiempo. Entonces, extrañalo, sí, quiérelo, sí, pero no paralices tu vida. Esta persona, esta persona yo creo que ve en ti a la persona ideal. Se ve en ti, ve que son parecidos, ve que se identifican en muchas cosas, ve que respecto de las otras opciones que han aparecido en su vida, tú eres infinitamente superior porque te pareces a él y le haces sentir sentimientos que no había tenido desde hace mucho tiempo. Esta persona tiene sentimientos de amor con respecto de ti, pero creo que podría estarse controlando porque tal vez en su vida haya alguien más. Tal vez en su vida haya alguien más. Sin embargo, yo te puedo decir que los sentimientos son para ti. Los sentimientos son para ti. Si se controla, tiene que ver con que a lo mejor haya alguien más en su vida, pero los sentimientos son para ti porque es a ti con quien se ve como la a quien ve como su pareja ideal, como su pareja perfecta. Yo te diría, Virgo, que tengas confianza, que tengas paciencia, porque aquí el amor está contigo, el ideal está contigo y este control, cuando hay tanto control sobre una situación, llega el momento en que el control se desborda. Da tiempo a que se vivan los procesos, a que ese desbordamiento de energía, que el desbordamiento del control se dé para que esta persona pueda venir hacia ti. En el fondo de la lectura me está quedando un 3 de oros. Y el 3 de oros me habla de que aquí creo que es necesario que Virgo haya aprendido la lección, pero también la otra persona. Creo que ustedes en el tiempo que se han tratado ya comenzaron a conocerse, ya saben lo que le irrita a uno del otro, lo que le molesta, lo que le enfada, lo que hace que se aleje. Y bueno, pues hay que tratar de evitarlo, hay que tratar de actuar de una manera mesurada para propiciar el reencuentro con esta persona cuando ese acercamiento se dé. Hay que aprender, hay que aprender de los errores que hemos cometido. ¿Qué piensa esta persona con respecto a ti? Hace un rato yo te lo comentaba, tenemos un 7 de bastos. Y el 7 de bastos nos habla de que él te percibe como una persona verdaderamente estable emocionalmente. Él o ella te ve tranquilo, te ve tranquila. Creo que esta persona ha intentado tener por ahí alguna provocación contigo que tenga que ver con a lo mejor ignorarte para que tú tengas una reacción, con darte celos para que tú tengas una reacción. No sé, esta persona ha actuado de una manera que ha querido propiciar una reacción en ti y se ha dado cuenta que tú estás en perfecto control de tus emociones. Y evidentemente cuando te ve en esta posición de tranquilidad, fíjate cómo vemos esta persona en flor de loto, está sentada en una flor de loto con sus manos juntas y está realmente tranquila. Está ignorando las provocaciones y es como te percibe esta persona. Pero al mismo tiempo, fíjate cómo está en lo alto, está en una burbuja. Y eso que significa que esta persona al ver que tú estás total y absolutamente controlado, te percibe como alguien infinitamente superior a las personas que ha tratado. Porque puede ser que ha tratado con personas que se enganchan en la pelea, que se enganchan en la discusión, que reaccionan. Y creo que a ti te está viendo como alguien total y absolutamente controlado que en algún momento le llega a desconcertar. Porque creo que este control muchas veces forma parte de una estrategia. Es como querer provocar una reacción con el silencio o con la palabra y realmente se has dado cuenta que contigo no surte efectos porque estás en un control total de tus emociones. ¿Qué siente con respecto a ti? Pues mira, mira qué belleza de carta. Tenemos aquí a la reina de oros. Y acuérdate que seas hombre o seas mujer, a ti te representa la reina de oros o el rey de oro según la carta que me hubiera salido. Creo que efectivamente estás en su corazón porque esta es la posición del corazón y ahí tenemos a la reina de oros. Entonces ahí estás tú en el corazón. ¿Y por qué estás en el corazón de él o ella? Porque te percibe como alguien valioso. La reina de oros tiene una característica muy importante que aporta valor a la vida de las personas con las que interactúa. Es decir, cuando tú estás con una persona, sabes exactamente lo que tienes que hacer y el momento en el que lo tienes que hacer para que esa persona salga de un periodo de oscuridad, para que recupere el ánimo, para que se sienta amada, para que se sienta apoyada, para impulsarlo económicamente. La reina de oros es esa persona a la que toda la gente quisiera tener en su vida. ¿Por qué? Porque sabes que estando esa persona en tu vida, tú te sientes protegido, te sientes amado, te sientes arropado. Pero esta es la característica de una reina de oros y te está viendo a ti. Entonces tú estás en su corazón por ese cúmulo de cualidades que tú has tenido. Además de que déjame decirte que esta persona disfruta muchísimo tu compañía. El tiempo que ustedes compartieron, esta persona era gozar tu compañera, gozar las conversaciones. Era el gozar de ver cómo eres, de ver tu manera de pensar, de ver tu manera de expresarte. Creo que esta persona tiene sentimientos muy bonitos y no creas que los tiene por cualquier persona. Esta persona los tiene por ti, por tus propias características y también con tus defectos. Pero pues evidentemente se controla porque hay algo que le está impidiendo el poder avanzar. ¿Cómo está en este momento con respecto a ti? Pues te ha puesto una barrera, te ha puesto una barrera, está como que la defensiva, pero al mismo tiempo está en espera, está en espera. Él o ella quiere verte dar un paso para poder avanzar. Entonces creo que cuando esta... Es que sabes que es lo que a mí me da la impresión. Cuando tenemos el nueve de bastos, porque el nueve de bastos y nosotros buscamos un equivalente en el tarot de Oshosén, es la carta del agotamiento, es la carta del cansancio. Creo que esta persona intentó muchas ocasiones tener acercamientos contigo y tal vez no tuvo la respuesta que él o ella esperaba. Entonces, ahora ha puesto un muro de contención en el que tal vez tú sientes que no te puede dejar pasar, pero lo cierto es que te lo pone porque lo que quiere es que vengas. Está en la espera, está como diciendo, yo ya hice lo que tenía que hacer y ahora Virgo tiene que venir a mí. Bueno, pues dependerá de cómo haya sido tu historia, pero esta persona creo que está esperando una señal. En el futuro, ¿qué podría ocurrir en un futuro? Pero fíjate que me llamó la atención porque cuando me sale el seis de espadas, solo que ahora viendo las cartas, creo que esta carta del seis de espadas sí me anuncia el regreso de esta persona. Aquí no veo a una persona dándote la espalda, no veo a una persona dándote la espalda. Si esta carta hubiera sido en cualquier otro mazo del tarot, nos estaría dando la espalda. Nos estaría dando la espalda y significaría que esta persona se está alejando. Pero creo que en un futuro, después de esta espera, que esta persona se ha puesto a la defensiva, creo que va a regresar y va a regresar cabizbajo dándose cuenta de que el tiempo que se fue fue un tiempo perdido porque es un tiempo que podría haber estado contigo, celebrado contigo, conversado contigo. Esta persona va a retornar y ¿sabes por qué? Porque te extraña. Porque los momentos que pasó contigo los tiene en el corazón, los recuerda, los valora muchísimo porque tú le has dado felicidad a esta persona y creo que tú eres la persona con la que le gustaría tener un proyecto de vida. Entonces, por eso lo quise aclarar, pero después me puse a analizar la carta y dije no, aquí no se está yendo, aquí está regresando, aquí está regresando, aquí está llegando al puerto al que quería llegar y el puerto al que quería llegar eres tú. Entonces, creo que esta persona va a retornar a ti porque te extraña y porque además quisiera un proyecto de vida contigo. ¿Por qué razón a esta persona le gustaría retornar a tu vida? Tú lo centras, tú le has enseñado mucho, tenemos la carta de la justicia y a mí no me extraña que con la inteligencia y la estabilidad emocional que tiene el signo de Virgo tú seas capaz de hacer sentir a una persona que está siendo o queriendo ser tu pareja en un perfecto equilibrio mental, emocional, esta persona siente que eres un gran maestro o una gran maestra en su vida y que además por la armonía que traes debes de estar y de permanecer en su vida. ¿Por qué no está contigo? Esta persona está mal, puede tener problemas económicos, pero también puede ser que algo que ocurrió entre ustedes en un pasado lo haga sentir como que no tiene la capacidad de acercarse para ti de la manera correcta y por eso se está reprimiendo, pero esta persona está sufriendo con la distancia. ¿Qué hay en su subconsciente con respecto a ti el ermitaño? El ermitaño es una persona que se mantiene alejada pero que te está extrañando, esta persona te piensa, te extraña, está queriendo aclarar sus sentimientos porque con todo y que los tiene y con toda la admiración como que yo creo que esta persona todavía siente muchísimo más de lo que te demuestra y de lo que él o ella sabe. Entonces creo que en el interior está tratando de encontrar respuestas a por qué le duele tanto tu distancia. ¿Existen posibilidades de un acercamiento o de una reconciliación? Mira, tenemos el 7 de oros, el 7 de pentáculos y fíjate cómo vemos que aquí sembramos y la plantita está creciendo, pero evidentemente lleva su tiempo, así que sí va a haber reconciliación, sí va a haber un acercamiento, pero esto requiere que transcurra un proceso, que transcurra un tiempo para que efectivamente se pueda dar. Vamos a sacarte un ángel y un mensaje para ver qué es lo que te quieren decir los ángeles con respecto a esta persona. Tienes una lectura bien bonita, Virgo. A mí me gustó. Vamos a ver. Te dice, yo soy el ángel que te anuncia el logro de ese sueño tan querido. Aflójate, suéltate, ahora el cielo te ayuda dándote la energía adecuada. El éxito es tuyo, actúa con amor y alegría. Confía, confía, Virgo, porque esta persona te quiere, esta persona va a retornar y esta persona te valora un montón. Si no viene contigo es porque, bueno, o está en pareja o está tratando de hacer que seas tú quien vaya hacia él o hacia ella, pero esta persona de verdad te quiere. Y yo deseo de todo corazón que esta relación y este 10 de oros que nos está saliendo ya un poco más a largo plazo, tú lo veas materializado en tu vida real. Muchísimas gracias, Virgo.